Continuamos con información en esta mañana de la radio, hubo actividad deportiva, en este caso de Padel, en Mar del Plata, con representación pehuajense. Vamos a hablar con Rita Cocorza, que estuvo participando en esta competencia. Rita, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola André, ¿cómo estás? Buen día. No, muchísimas gracias a ustedes que iban pasando la información a cada instante. Bien, bueno, contanos, resuminos, ¿cómo fue la participación de ustedes en esta competencia? Te cuento, mirá, eran 59 parejas de la categoría libre de sexta. Al decirte libre tenés cualquier edad, ¿no? Ya te digo que jugamos con chicas de 12, 13 años, 14. Así que nada, respondimos muy bien, partidos todos muy parejos, largos, 2 horas y 15 la mayoría. Ganamos la zona el día, espérate que me ubique, viernes. Ganamos la zona, jugamos a las 10 de la mañana y a las 3 y media de la tarde, ahí clasificamos para el sábado. El sábado te cuento que jugamos 5 partidos, partidazos. Así que jugamos a las 11 de la mañana, a las 2 y media de la tarde, a las 5 y media de la tarde y a las 7 y a las 9 de la noche. Todos así, uno tras otro. Así que estamos de complejo a complejo. No, pero muy, muy conformes. Esta vez, ¿sabes por qué? Porque nos respondió bien el físico, más que nada porque eran chicas jóvenes y el juego muy, muy... Estamos tomando clases, ¿viste, André? Y parece que no, pero eso te ayuda un montón. Más en esta categoría, ¿viste? Que para nosotros es dura. Claro, claro. Se va anotando, digamos, la diferencia. Sí, sí, sí. Te digo que Betty se devolvió todo esta vez, la verdad que jugó muy, muy bien. Nos complementamos bien en el juego, atacábamos, defendíamos, ¿viste? Porque las pibitas nos hacían mover. Obvio. Llevaban a la red y íbamos atrás y bueno, y lo aguantamos perfecto. Así que más que conforme, André. Y te cuento que fueron a vernos como al ser el fin de semana largo, estaba la gente de Trabajo. Fue Laura Adriel, estuvo Fede Martín, ¿viste? De la MUNI, director de deporte. Y eso para nosotras fue, pero además, ¿viste? Por ahí los primeros... Cuando los ves, qué sé yo, es emocionante, ¿viste? Que tengas tan lejos gente de PEGUA. Claro. Así que nos ayudó muchísimo eso también. Bien, un poco para la energía también adentro de la cancha. Sí, sí, medio que esté por ahí, bueno, yo que soy media que me voy de partido enseguida, ¿viste? En la concentración, medio que me desconcentré un poco, pero después le agarramos la mano y nada, me retan y bueno, vuelvo a meter la cancha. Sí, sí, porque así es tal cual. Claro. Rita, ¿y cómo terminaron clasificando? Bueno, clasificamos, o sea, perdimos en los cuartos de final, ya te digo, a las nueve y media de la noche que jugábamos el quinto partido del día. Yo creo que fue, no que jugamos mal, pero fue mucho el cansancio que nos jugó, ¿viste? Porque veníamos de, ya te digo, 59 parejas, hicimos 16 avos, octavos, cuartos, ¿viste? Parece que no, pero se nota el cansancio. Claro, seguro, aparte cinco partidos, como decías, en un día también es... En un día, nada. Es muy complicado. Sería que tengamos estado físico, pero tampoco lo sabás, ¿viste? Pero no, y ahora nos toca el 24 de mayo, 25 y 26 en Quilmes, que ese sí es más 45 años, ese es el de la categoría nuestra. Claro. Así que ahí vamos a estar presentes seguramente. Bien, ya está confirmado. Sí, 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 sí. Está bien. Rita, bueno, como siempre te agradecemos por permitirnos llevar esta información a la comunidad, por permitirnos seguirte también a través de las redes sociales con los resultados parciales que se van dando y las felicitaciones, como siempre, para las dos. Muchísimas gracias, André. Y viste que transmitieron también en vivo, hicieron una transmisión en vivo, que eso fue bárbaro. Claro. Nada, después nos dijeron a nosotras, menos mal, porque si no... No, eso fue fabuloso, la verdad. Y déjame agradecer a la gente que estaba mandándonos mensajes por Facebook, que fueron un montón. Estoy agradecida, es que te acarician el alma, ¿viste? Esas cosas. ¿Te las puedo nombrar? Sí, cómo no. A Patricia Beluto, a Pato La Magna, a Luis de Ávila, a Dalío Alonso. Nada, la verdad que fueron geniales con nosotras, nos dijeron una mano enorme, que está muy duro, te digo, para viajar hoy. Sí. A Sabor de Campo también, viste gente que vos le decís, mirá, voy a competir a tal lado, y te dan una mano sin compromiso, ¿no es cierto? Te pueden decir que no. Y a la Municipalidad de Pobajó, imagínate, gracias más grande, porque nos apoyan siempre, 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 la Secretaría de Deportes, y a ustedes también que están con nosotros en todo momento. A disposición, como siempre, Rita, felicitaciones para las dos, y que tengas buen día. Dale, muchísimas, pero muchísimas gracias. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Rita Cocorza, junto con Betty García, una vez más estuvieron participando en una competencia de PABEL, en este caso en Mar del Plata, acompañada por el director de Deportes de la Municipalidad, Federico Martín, y quien va a estar a cargo del Cine Surro en Pobajó, Laura Adriel, bueno, allí acompañando un poco a quienes nos están representando en la disciplina. Gracias. Gracias.